Hola, hola mis amores, gracias por estar conmigo, ya veis el título, comparación entre Girl of Now Forever de Elisaf y el perfume de Delina de Parfum de Marles, bueno, porque hago esta comparación, resulta que una de nuestras seguidoras me dijo que había visto en un grupo, bueno, que había visto por ahí, que decían que Delina o Elisaf se parecía a Delina, que era lo que yo opinaba y lo voy a decir para que, voy a empezar diciéndolo para que luego no se malinterprete ni haya gente que vaya a los grupos, a los vídeos, a la gente por ahí diciendo que Elisaf dice que Girl of Now se parece a Delina, porque yo digo para empezar que estos dos perfumes no se parecen en nada, lo vamos a ver pero yo ya lo digo para aquella gente que nos ve solo un minuto y luego va rajando por ahí, bien, dos perfumes que cuando me dicen que se parecen digo no se parecen ni en el carnet de identidad vamos a ver o sea no 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 o sea es una locura que me digas que este perfume se parece a este y lo voy a decir también desde todo el cariño y respeto porque son dos perfumes que me gustan muchísimo pero también es verdad que es fastidioso tener que comparar dos perfumes que son distintos o tener que estar buscando siempre una comparación de un perfume que pueda salir más económico con un perfume que es caro porque solamente por buscar siempre ese perfume más barato cuando lo que tenemos que hacer y casi lo digo con enfado ya lo sé cuando lo que tenemos que hacer es apreciar cada perfume por cómo es y por por cómo huele y no por lo que se pueda parecer que luego encima no es de acuerdo es que me algunas comparaciones me nervan os cuento principales diferencias y sin entrar mucho por cierto las dos reseñas están en el canal cuando nos vamos a get off now forever nos encontramos con un perfume que es fresco frutal delicioso también como este claro pero que juega primero tiene un frescor que viene de la cáscara del limón y luego tiene frutas sobre todo frutos rojos que juega con los las grosellas negras y la frambuesa luego tiene un toquecito de almendra que nos puede dar ese toque rompe un poquito esos aromas pero lo cierto es que es un aroma de frutos rojos fresco elegante por la composición de flores que nos plantea y es rico dulce fresco sabroso cuando nos vamos a de lina de lina tiene una combinación muy grande tanto de flores y frutas pero si hay algo importantísimo dentro de de lina es que tiene lichy tiene rosa turca que le da una sensualidad de elegancia especial al perfume pero luego juega con notas que rompen los perfumes ni tan siquiera puedes buscar perfumes con lichy y rosa que se parezcan no porque en este perfume se rompe ese juego de aromas con una combinación de ruibarbo petalia almizcle cashmere vetiver o sea incluso tiene de fondo cedro e incienso vamos a ver dónde vemos en el de el isaac el incienso la rosa el ruibarbo o sea vamos un momentito a ser cabales no vamos a estar siempre por favor buscando el perfume barato que se parece al caro y éste tampoco es que sea barato pero si nos paramos un momentito y comprendemos que la diferencia de la composición de un perfume y este otro es abismal nos quedamos locas por favor por supuesto de lina sabrosísimo precioso entiendo que queramos buscar clones pero no también creo que es bastante desprestigiar a la casa de elisa pensando que se va a dedicar a buscar un clon a crear un clon de delina que no es el caso no se parecen no se parecen son muy distintos que no te puedes gastar doscientos y pico euros que vale este pues sí cómprate este fantástico pero puedes tenerlos los dos pues claro porque no se parecen en nada claro que puedes tener los dos pero este es carísimo y si no te quieres gastar 200 euros disfruta de cómo huele este pero no porque se parezca a este sino porque es maravilloso este comprendemos vamos ya o sea que yo no sé de verdad ni siquiera se lo pregunté a la chica donde había escuchado eso pero vamos por favor y además que me fastidia mucho comparar este perfume de elisa porque este fue uno de mis favoritos del año pasado en cuanto en perfumes con frambuesa porque creo que este perfume de elisa lo crearon de una manera súper bonita súper delicada e igual que no podemos decir que todos los perfumes con frutos rojos huelen igual tampoco podemos liarnos a contar esto iba a decir a contar estupideces pero a contar cosas que se parece a tal porque porque sí pues no o sea esta es la comparación contestación a que este perfume se parece al de lina en fin nos vemos en el próximo perfume adiós